Jaime Estrada conversó con el bar de Carlos Víctor Morales sobre varios temas, entre ellos la ocasión en que le propusieron derrocar del cargo a Miguel Ángel Oor y asumir la presidencia de Liga Pro. En julio del 2019 en una reunión que yo tuve en la ciudad de Quito, me comentaron que Miguel Ángel Oor iba a tener muchos problemas serios y que se estaba dispuesto a asumir el rol de la Liga Pro. Sobre quien le hizo la propuesta dijo, en ese entonces Francisco Egas, en Quito y a semanas seguidas salió en las noticieras de Teleamazonas queriendo armar un escándalo del señor Loor. Luego añadió, en Guayaquil Francisco y Carlos en mi oficina me dijeron, Jaime, el tema es inmanejable. Yo les volví a repetir que yo no me prestaba para eso, teníamos cinco meses en la federación y estaba cumpliendo un rol como vicepresidente de la FEP, y yo estaba en un proyecto integral de aportar al fútbol ecuatoriano, no solo con los clubes, sino con las asociaciones. Otro de los temas que fueron repasados en el diálogo es acerca de la situación actual de la FEP y del pedido para destituir de su cargo a Francisco Egas por exceso de faltas en el directorio. Uno ocurrió en el Congreso de este año en la FEP. Había un gran movimiento para que Francisco salga de la FEP porque no había ido a trabajar a la federación como corresponde reglamentariamente. Había tenido un número mayor de faltas de las que el reglamento le permitía. También indicó, al yo conocer este tema, lo primero que hice fue tratar de hablar y convencer a las personas para que no generemos caos. Teníamos un cuerpo técnico recién contratado y un año de recién haber sido elegidos como miembros del directorio de la FEP y creíamos que se podían construir muchas cosas por el fútbol ecuatoriano. Yo le dije a Francisco lo que estaba sucediendo para que él también gestione estos temas a la interna y que solucione el problema de sus faltas. Por otro lado, Carlos Galarza, miembro del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en diálogo con DirecTV Sports, señaló que existe la intención de llegar a un acuerdo en la FEP para poder elegir al nuevo cuerpo técnico de la selección. Galarza dijo, Al fin el señor Francisco Egas y Gustavo Silikovic hicieron caso a las peticiones de los seis miembros del directorio y no solo de eso, sino de todos los hinchas del fútbol ecuatoriano. El tema político lo tenemos que dejar de lado por el tema de la contratación del nuevo técnico. Tenemos que dejar cualquier situación y pensar en el fútbol ecuatoriano. Todos los nueve miembros del directorio tendremos la posibilidad de ver y escoger a los mejores profesionales. Sentenció el directivo. Jordan Rezabala es el nuevo refuerzo de Dorados. El ecuatoriano se convirtió en nuevo jugador de Dorados, equipo de la liga de ascenso mexicana. Rezabala, de 20 años, fue cedido por el club dueño de su pase, Xolos de Tijuana, para la temporada 2020, buscando que sume minutos y será compañero de otro ecuatoriano, Yorcaif Reazco. El joven jugador ex independiente del Valle se mostró contento en su primer entrenamiento y brindó sus primeras declaraciones ya como un jugador de Dorado. Sí, la verdad muy contento de venir acá a Culiacán. Lo tomo como una oportunidad más, como una meta más. La verdad me gustó mucho la ciudad que bajé del avión, esperando acoplarme rápido al equipo para poder aportar un granitario. Contento, el primer día de entrenamiento acá con el equipo, con el club. Bien sabemos que tengo compañeros que yo lo conocí en el equipo de Tijuana, en el caso de Yorcaif, que es ecuatoriano de mi país. Y la verdad me he sentido muy cómodo, muy bien, esperando cumplir la meta que se proponga el club y darlo. Tabaré Silva, entrenador del Deportivo Cuenca, habló en rueda de prensa virtual sobre la reanudación del campeonato ecuatoriano. La semana que viene queremos hacer un partido amistoso. Liga Pro tiene una lista de rivales que podemos elegir. Por ahora tenemos un solo rival habilitado que es Gualaseo y queremos jugar un ida y vuelta miércoles y sábado. Acerca de la plantilla dijo, no tengo complicación para elegir el 9 del equipo. En un partido pueden jugar dos juntos pero van a jugar los tres. Por la seguidilla de partidos va a ser muy difícil tener solo 11. No voy a dudar en hacer variantes. Por último se refirió a la indisciplina dentro del equipo. Los compañeros vinieron a hablarme para reintegrarlo a Carlos Perea. El grupo me vino a pedir que vuelva. Con Brian Caicedo hubo una mala actitud del jugador y allí no hay chance. Si el club quiere que venga lo hará, pero trabajará con el preparador físico hasta fin de año. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Vegas, en declaraciones para fútbol bohemio se refirió sobre la Copa Ecuador, indicando que ve difícil que este año se juegue dicho torneo. A mí me encantaría que se siguiera jugando y que podamos hacer todas las modificaciones de estructura y logística que pensábamos hacer este año, para que sea cada vez mejor, expresó. En la práctica lo veo difícil que se juegue ese torneo porque se ha postergado mucho el campeonato. Es un tema de tiempo, ha pasado muchísimo. A partir del 15 de agosto hay 16 semanas para el campeonato y 26 fechas por jugar. Más copas internacionales de los equipos que están en ellas, entonces lo veo difícil, afirmó el representante de la FEC. En ecuatorianos en el exterior, Felipe Caicedo ha tenido una gran temporada en el fútbol italiano y, sumado a la buena plantilla de la Lazio, clasificaron a la Champions League. Se sabe que existe el deseo de renovar, pero aún no se ha definido el futuro del delantero. Según colegas de DirecTV, Felipe va a estar en la mira del Fenerbahce de Turquía. El club turco estaría dispuesto a negociar algunas salidas para fichar por Caicedo. David Constante, director de competiciones de la Liga Pro, señaló que hasta el momento se han aprobado 6 encuentros amistosos en diferentes escenarios como parte de la preparación de los clubes para el regreso de los torneos. Los partidos amistosos se van a desarrollar entre los clubes ya con el aval de Alcua Nacional y Liga Pro. No habrá más partidos simulacros, expresó Constante en diálogo con Radio Sonorama. Todos los partidos están totalmente coordinados por nuestra institución y ya hay por lo menos unos 6 partidos amistosos aprobados, agregó. Este sábado, 8 horas con 30 minutos, se tiene previsto el choque entre Melec y Guayaquil City en el Estadio Capoe, el mismo que no será transmitido por televisión. Y para el miércoles 5 de agosto a las 18 horas, está coordinado el encuentro entre Liga de Iquito e Independiente del Valle en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Todos estos partidos contarán con veedores del COE Nacional, quienes revisarán que se apliquen los respectivos protocolos de bioseguridad. Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo presentó a su último refuerzo para esta temporada 2020 que aún continúa paralizada. Se trata del argentino Carlos Gabriel Almada, de 21 años de edad que estuvo en las formativas de Boca Juniors y de estudiantes, por lo que se proyecta para grandes cosas. En su natal argentina es llamado el Mini Tevez. El futbolista ecuatoriano Aníbal Chalá jugará en el Dijon Fútbol Club de la Liga Francesa la próxima temporada, luego del acuerdo alcanzado entre Toluca Mexicano y el Club Europeo. El lateral izquierdo de 24 años se vinculó al Toluca en julio del 2019. Confirmó su paso el elenco francés en diálogo con Mundo Deportivo de Radio Cobertura Plus. Chalá se suma al Dijon por una temporada a préstamo con opción a compra de sus derechos deportivos. Ángel Cheme jugará en la segunda categoría. El exjugador de Liga de Quito ahora es nueva contratación de la Tacunga City. El club le dio la bienvenida mediante sus redes sociales. Cheme, de 36 años de edad, reforzará el equipo dirigido por David Torres, que hasta el año pasado comandaba las formativas de América de Quito. El Real Madrid presentó oficialmente su nuevo jersey para la próxima temporada, el tradicional blanco para sus partidos de local y el de visita será de color rosa. El FC Barcelona y el Atlético de Madrid también presentaron sus camisetas alternas con las cuales disputarán sus partidos de visita la próxima temporada. The Mirror en Inglaterra publica que Gareth Bale ya le confirmó a Ryan Geek, su entrenador en la selección de Gales, que se quedará en el Real Madrid. El chileno Manuel Pellegrini no dejará el Real Betis para ir a China como se decía en España. Esto lo confirmó el agente del entrenador en el Chiringuito. Según medios españoles, el Celta de Vigo, Villarreal, Granada y Osasuna son los equipos que estarían interesados en tener cedido al japonés Takekubo. El Paris Saint Germain se coronó campeón de la Copa de la Liga de Francia, tras vencer 6-5 en la tanda de penales al Olympique de Lyon.